Vamos por partes. El caso Swin. Swin ya está en su casa junto con Miriam Morales y el señor Oscar Vázquez y además la señora Chanamé, que no se había presentado. ¿Cuál es su opinión sobre la libertad de la cual están gozando? A ver, desde mi punto de vista, la prisión preventiva siempre tiene que ser excepcionalísima. Es decir, no cabe una prisión preventiva, sino cuando hay un riesgo real y probado por parte de la Fiscalía de Fuga junto al crecimiento de la actividad probatoria. Cuando la Fiscalía tiene un caso muy bien construido, lo que tiene que hacer es formular acusación y llevar el caso a juicio antes de pedir una prisión preventiva. Entonces, yo en general creo que esta regla debería de mantenerse. Sin embargo, como ya sabemos, en todos estos casos, digamos, de impacto público, parece que la red de la calle y los tribunales son el que se proscribe a la detención preventiva y que genera una expectativa social de pedir una prisión preventiva de modo que después no se la da, no impone la prisión. Queda la sensación de impunidad o queda la sensación de que no se está haciendo nada. Con el interés no funciona así. Claro, y además, un poco que nos convertimos en un coliseo romano, ¿no? El doctor Carlos Caro goza de una supuesta popularidad y la gente lo considera inocente, no va preso, ¿no? Pero si los programas de televisión consideran que usted es el malo y le dan, no sé, 24 horas diarias de basura encima, va preso y la gente lo festeja. Entonces, esto no es así. La justicia no puede obrar de esa manera. Dicho esto, el fiscal Elmer Chirre le ha dado plazo de 24 horas a Obrainza para entregar documentos por el caso Lomas de Hilo. Y a su vez, el equipo especial Lava Jato, mediante el doctor Juárez Atoche, lo ha citado al presidente de la República día 3 de noviembre para dar declaración sobre el caso Obrainza. ¿Quién tiene la razón? El presidente podría decir, yo no acepto esa notificación. ¿Puede acaso Obrainza decir, yo no doy información de lo que está en otro tipo de carpeta fiscal porque me estoy sometiendo a la colaboración eficaz? A ver, sí. Acá tenemos dos grandes problemas. Un primer problema tiene que ver con la existencia de dos investigaciones. Eso es inconstitucional. Estas dos investigaciones que son contra las mismas personas, por los mismos hechos, por los mismos delitos, tienen que acumularse de una sola, porque de lo contrario se viola el famoso principio que prohíbe la persecución penal múltiple, el principio de medicinidad en procesal. Entonces, para otra pregunta se tiene que acumular. Acá hay dos equipos de la fiscalía que están porfeando en su competencia y lo que se necesita es que un fiscal supremo, de una vez y por todas, sanje la presión porque no se puede estar repitiendo pruebas, haciendo doble diligencia, gastando doble de recursos. Y por otro lado, el imputado no tiene derecho a elegir el fiscal. Acá la competencia, en términos generales, le corresponde a la fiscalía anticorrupción. Sin embargo, se ha generado un conflicto de competencia porque el equipo especial considera que al poder investigar casos conexos, y esto de acá emana de una colaboración eficaz del caso que hubo la construcción, entonces el equipo especial siente que tiene la competencia. No es conveniente para la fiscalía, para el caso, para la legitimidad del sistema, que haya dos procesos. Ese es el primer problema. El segundo problema tiene que ver con la imputación al presidente. Acá también hay dos posturas de la fiscalía. La fiscalía de la Nación, Saraida Ávano, significado por un auxilero, caso Swin, dijo hace dos semanas que el presidente es intocable, puede declarársele, digamos, tipo saludo a la bandera como investigado, pero la investigación puede arrancar recién el 28 de julio del 2021. Esa es la postura de la fiscalía de la Nación. Sin embargo, el equipo especial ha sido más creativo, más innovador, que ha dicho que la Constitución prohíbe acusar. Acusar para que entiende el público significa ya al final de la investigación cuando el fiscal pide una pena y una reparación, como en el caso de Humala y Heredia, que les han pedido 21 años y 26 años respectivamente en el caso de aporte de campaña. Esa es una acusación. Entonces, el equipo especial dice que la Constitución prohíbe acusar, pero sí permite investigar. Por esa razón, a diferencia del fiscal Chirre, el equipo especial ha considerado y considera ya al presidente como investigado. Pero vamos a ver cómo se defiende el presidente. El presidente se puede allanar a la investigación, tal y como ha dicho el público, que se allana las investigaciones, que va a colaborar. Pues la otra opción es que le pide y plantee, digamos, un requisito de procedibilidad y diga que no puede ser tocado, que no puede ser tocado, finalmente, sino hasta julio del 2021. ¡Qué complicación! O sea, todo esto para el común de la gente resultan trabalenguas, porque la gente lo que quiere es a ladrón, mételo a preso, ya está. ¿Robó? ¿No robó? Entonces, la gente no entiende que el presidente tiene una serie de prerrogativas, pero eso se complica cuando le dicen que una cosa es las cosas malas que hizo. Voy a ponerlo en términos muy coloquiales. Las cosas malas que hizo cuando era presidente y las cosas malas que hizo cuando no era presidente. Ahora bien, en el hilo del tema de Obraínza, resulta que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el testimonio del presidente electo de Bolivia, porque estaba él en la famosa avioneta que termina pagando la gente de Obraínza. ¿Esto en qué va a quedar? ¿Un fiscal peruano puede citar a un ciudadano extranjero con respecto a un tema peruano? Y para colmo, un presidente, porque todavía no asume este señor. Calculo que se va a demorar, pero ¿podría haber un exhorto, una notificación? ¿Hay poder coercitivo para que venga ese señor al Perú? Bueno, la Fiscalía Peruana no tiene ningún poder coercitivo, ni menos contra un presidente electo, que ya va a tomar posición pronto, y al cual se le va a otorgar todas las protecciones diplomáticas y de seguridad de Estado que corresponden. Acá lo único a lo que puede, digamos, aspirar la Fiscalía es a utilizar un mecanismo de cooperación internacional para que se le tome el testimonio al presidente de Bolivia electo desde Bolivia y a través de las autoridades bolivianas. Es decir, un exhorto tipo el que se ha hecho para interrogar a los brasileños. Eso es lo único que se podría hacer, y es probable, digamos, que esto se tramite de todas maneras y ya veremos cuál es la posición del presidente de Bolivia. A ver, vamos a poner esto más difícil aún. Por eso tenemos la suerte de tener al doctor Caro gratis, para que la gente sepa, para que Caro se siente en su oficina y te escuche, tienes que poner un montón de plata de por medio, porque los abogados estudian los casos. Y hay un caso que es muy particular. A ver, al presidente, hablando de términos otra vez coloquiales, le están tirando dedo, los de Ixa, los de Obraínza, ahora resulta que están hablando de sus vinculaciones con Camayo, que son evidentes, están probadas ahí, no solamente documentos fílmicos, fotográficos, sino ingresos a la oficina de Camayo. Pero si uno un poquito va más atrás, dice, estamos en el marco del caso Lava Jato, doctor Caro. El caso Lava Jato tiene como grandes, grandes, grandes protagonistas a los señores de Odebrecht y a Grañi Montero. Entonces, uno no tiene que ser especialmente perspicaz para pensar que en el acuerdo progresivo y continuo, primero los señores aceptan delitos en cuatro obras, ahora suman siete más. Pasado mañana puede ser cinco y traspasado mañana seis. Quiere decir que ese acuerdo no tiene una consistencia, pues, lógica, ¿no? Porque si tú te allanas, Caro, a decirme la verdad de tus delitos, me tienes que contar todos los delitos. ¿Qué nos garantiza que no hayan delitos cometidos entre ellos y C.I.M. Vizcarra, por dar un ejemplo? ¿Qué nos garantiza que ellos no estén chantajeando, digo, los de Grañi Montero, al presidente? ¿Cuál es entonces su opinión sobre el secretismo del acuerdo de colaboración eficaz y del riesgo que corre el Perú de que eso termine en una absoluta farsa y un acto inútil? Desde mi punto de vista, ya lo dije en su momento, la colaboración eficaz tiene en algún momento que transparentar. Evidentemente, las relaciones ya han dado lugar a una serie de procesos. Se ha conocido públicamente por situación de la sentencia de colaboración eficaz del caso, digamos, del grupo Odebrecht. El gobierno de los Estados Unidos ha hecho pública, digamos, el acuerdo que tiene con Odebrecht en el año 2016 para adelantar en todos los países. La pregunta es, ¿por qué no lo pueden hacer las autoridades de la fiscalía peruana? Ellos dicen que la ley lo prohíbe, pero claro, la ley lo prohíbe mientras no hay una sentencia. Ya hay una sentencia de colaboración eficaz, por lo tanto, el documento ya no es tan secreto. Y más aún porque la propia fiscalía es la que siempre está filtrando documentos a la prensa según, digamos, el desarrollo de los casos y los procesos. Nadie más podría hacer eso, ¿no? Ahora, viendo al tema que tú has mencionado, ¿no? Eso del acuerdo progresivo, ¿no? Yo entiendo que los fiscales, cuando cerraron el primer acuerdo con Odebrecht, lo hicieron bajo la idea de que es mejor tener algo que nada. No vale pájaro en manos que siento volar. Y es por eso que pusieron la cláusula de la colaboración progresiva. Como una forma de decir, mira, yo sé que me estás mintiendo, que haremos acá un precio, un número, un beneficio, pero si yo te descubro en el camino, te tienes que llamar. Es por eso que hace algunas semanas se ha publicado en los medios que según, digamos, información de la Procuraduría, Odebrecht estaría aceptando a algo incondicional su responsabilidad, por lo menos civil, no sé si penal, en siete proyectos adicionales. Razón por la cual este acuerdo va a tener como una suerte de arena. Pero claro, esto, desde el punto de vista de la regulación, rompe las reglas, porque cuando hay una colaboración eficaz para una persona natural, por ejemplo, eso no funciona así. Tú le mentes al fiscal, el fiscal tiene la revocación del beneficio, pero no, acá se le está puesta una cláusula, una cláusula que podríamos llamar de terror de la mentira, porque yo, lo que le estoy diciendo hoy, es que a mí, si no has mentido, y yo te descubro, te doy una oportunidad de poder... Claro, a los famosos 50 días. Claro, algo que nadie recibe cuando es colaborador eficaz de términos comunes y siluentes. Una barbaridad, pero además, ahora ha sucedido algo, hasta donde yo sé, y nuevo en el Perú. Una coordinadora nacional de derechos de los peruanos, voy a ponerle así, no recuerdo exactamente el nombre, ha presentado una denuncia constitucional en contra del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, de Vicente Ceballos y del señor Zamora, porque ellos aducen que obrando de manera dolosa, negligente, no solamente han omitido funciones, sino entorpecido la recepción de equipos de oxígeno en donación de una serie de instituciones privadas del Perú y además públicas y conocidas, porque después ha terminado el presidente inaugurando lo que él nunca compró, pero además también por la compra de las pruebas rápidas que además de ser inútiles han sido compradas pésimo y mal y han sido dadas malogradas. Entonces le pregunto, ¿este es un copy-paste de lo que se está haciendo en España con autoridades de salud, lo que se está haciendo también en Francia con autoridades de salud o tiene que ver también con lo que ha sacado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuando hace demandas o la APRODE o el IDL? No sé si conoce esta noticia. ¿Sí? ¿Lo tenemos al doctor? No, lo tenemos. Hemos perdido, creo, la comunicación del doctor. ¿Escucha ahí? Sí, ahora sí, doctor, lo escucho. A ver, acá hay un tema bastante claro, ¿no? Una cosa es la mala gestión de la función pública y otra cosa es delito, ¿no? Para aquella delito, salvo una excepción que es el delito de especulado, todos los delitos tienen que ser dolosos, que para que el público entienda significa que tienen que haber sido cometidos a breve, con una intención criminal, ¿no? Entonces, cuando eso se pueda aprobar en un proceso, se puede decir que hay delito. Lo que acá, desde mi punto de vista, hay, es básicamente actos de mala gestión pública. Ojo, evidentemente, si un funcionario público se arroba plata del Estado o un ciudadano público cierra un negocio para comprar pruebas moleculares, pruebas rápidas, mascarillas, se apropia el dinero, eso es especulado y eso es delito, que ninguna duda. Pero si estamos hablando de que se demoraron en la gestión, se demoraron en aceptar una donación, algo que se pruebe que es por dinero, que hay un provecho personal, que es doloso, eso, digamos, recae dentro del ámbito de lo que es responsabilidad de la naturaleza política o administrativa, que puede ser sancionado por otros organismos del Estado. Ya, pero una consulta. Para que haya, o sea, el acto punible, usted sabe la teoría del dolo, se la sabe de memoria, es decir, la voluntad de generar un daño, un bien jurídico tutelado, lo hago de mala fe. Entonces, por dar un ejemplo, si los señores pueden ser encauzados por omisión de funciones, es decir, que nunca se entregó un donativo, nunca lo entregaron, y porque a los señores no se les dio la gana de responder el mail, o porque lo respondieron negativamente, o porque no recibieron a la gente. En el caso de las pruebas rápidas, vamos a decir, eso lo recibe María Antonieta Alves en su momento, o en su momento el propio Vizcarra o Vicente Ceballos, y ellos omiten funciones de preguntar sobre la calidad, por dar un ejemplo, porque, ¿qué tiene que hacer el presidente llamando a recomendar a determinado proveedor? Le pregunto por eso, por la omisión, que es el no hacer. Sin duda, el no hacer, el no cumplir con la función, es un delito, también hay que tener en cuenta que es un delito menor, de todo el código tiene pena de dos años, pero ahí, digamos, el factor clave, es si ellos tenían un deber específico frente al caso, como estamos hablando del Estado, la burocracia, los diferentes estamentos, normalmente las defensas, en ese tipo de casos, apuntan, a que la responsabilidad la tengan que asumir, por donde se rompe la cuerda, la cuerda siempre se rompe por el loma de él, entonces va sobre el funcionario, que tenía el específico deber de supervisar, autorizar a lo que fuera, y tratando de limiar hacia arriba, así más o menos funciona el sistema, prácticamente porque, como digo, es un delito menor, y la responsabilidad, digamos, recae sobre quien tiene la identidad competencia, sobre el hecho. Doctor, así yo estoy muy amable, gracias por su paciencia, y le reitero lo que le acabo de comentar también, al doctor Aníbal Quiroga, qué difícil va a ser para usted, o para su colega, los abogados penalistas, poder enseñar derecho penal, en los próximos años, habiéndose cometido, tal cantidad de barbaridades, con respecto a las detenciones arbitrarias, con la atipicidad de los delitos, con los testimoniales, bambas, o sea, con los delitos noticias, que complicada su función, para enseñar derecho penal, en un país, en donde ya no existe el derecho. Así es, Philip, ese es el reto que tenemos, los que nos dedicamos a la enseñanza, y además al ejercicio profesional. Si te gustó este video, ya sabes, dale like, y únete a nuestra inmensa comunidad, en el PBO Digital, de nuestro Facebook, mueve la campanita, suscríbete, en la página del PBO Digital, de YouTube, y por supuesto, comenta y comparte, en nuestro, arroba PBO Digital, vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote, en el sur chico, es facilote, ya lanzamos nuestro nuevo proyecto, de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5, de la Panamericana Sur, compra tu lote sin inicial, y hasta 12 meses, sin intereses, solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz, y listo, sin evaluación crediticia, y hasta 15 años para pagar, para mayor información, contáctanos al 01-616-9009, o visita www.terreno.p, Centenario, más de 90 años, haciendo propietarios, más fácil.